com. Tenemos a Nicolas Cage Pig, próximamente, Luca, la nueva de Pixar en Disney+. Esa la veo hoy. The Little Thing con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, hay que buscarla, por ahí, empujados a la delincuencia, torrontear, como le dice Maya, y los falsos millonarios en Flow, se puede ver, ¿no? Cajioner, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? O algo así. Cajillioner. Cajillioner, ahí está. ¿Hay olor a morfi? Sí. ¿A chori? Me parece que se vienen los choris, hay cono de papa. Pero papas, papas, ¿no? Papas fritas, sí, ¿cómo comeré la papa frita? Sí, era la papa frita, ahí me llegó, ahí me llegó la papa frita. ¿Hay una bomba? Hay una bomba, una bomba que se llama Betty. ¿La fea? Bueno, yo igual quiero decir que para mí Betty no es nada fea. No, pero el chiste era ese, que con una linda afearla todo lo que se pueda para el impacto del cambio. Es cierto, pero me parece una bomba sexual, Betty. Es como Dulce Ana, antes de Betty la fea estuvo Dulce Ana con Patricia Palmer, misma estructura. Es verdad, pero no es Betty la fea, me encantaría hablar de ella, pero no va a ser hoy. Es una serie sobre la subcultura skater en Nueva York. De eso se trata esta serie. Me reinteresa. Sí, la historia es súper interesante porque nace el proyecto con una documentalista que se llama Crystal Mossel, directora de The Wolfpack. La manada. Ahí está. Documental que hemos hablado hace muchos años sobre una directora que conoce a un grupo de hermanos, muchos hermanos, todos vestidos de traje, rarísimos, y descubre la historia atrás de esa familia. La manada necesaria además para no perder el olfato, ¿no? Sí. Bueno, acá está eso también, ¿no? De esto de la pandilla. La historia es que Crystal Mossel descubre hace cuatro años a unas skaters en el metro, digamos, en eso se parece a The Wolfpack, en esto de que descubre en la calle a personas que le llaman la atención, filma un corto, después filma una película que se hace muy conocida, se llama Skate Kitchen en 2018, y lo que es Betty es una ampliación de esa película. Son skaters que hacen de ellas mismas. Es una ficción, pero ellas son skaters de verdad y hacen de ellas mismas. Lo que tiene esta película, esta serie, es que además de tener mucha plata, aparecen guionistas profesionales. Por ejemplo, una de las guionistas de Girls está y de Love, la serie de Netflix. Y, digamos, ¿de qué se trata esta serie? Es sobre un grupo de skaters que quieren formar su propia pandilla y abrirse espacio en un deporte que está mayormente liderado por hombres. Betty es como se llama despectivamente a las chicas, a las novias de los skaters que van ahí acompañarlas y lo que quiere hacer la serie es romper con esa imagen, con ese prejuicio y mostrarte que hay un montón de chicas skaters que están patinando a la par. Al mismo tiempo te muestra un montón de chicos patinando y la serie lo que tiene de lindo y de que no se traiciona a sí misma es que te muestra todo el tiempo a chicos y chicas patinando sin parar. Sí, yo la empecé a ver de casualidad y vi dos capítulos y la verdad que me gusta mucho. Tiene eso de las chicas que andan y la rompen todas andando. Me gusta que no es condescendiente con ellos mismos. Una de las chicas puede ser buena y puede ser una terrible garca también. No sabía la historia de esto, no sabía cómo nace. No puedo dejar de relacionarlo, por lo menos en cómo nace con la película Kids de mitad de los noventas. Tiene mucho de Larry Clark, muchísimo. De hecho, sumo un dato, se viene docu sobre la historia de Kids. Que me interesa más que la película Kids. Digo, la película Kids no envejeció mal, es recontra cruda. Es un fotógrafo que descubrió unos skaters, le dice a uno, escribíme un guión, es Harmony Corrine, genera todo eso. Genera un mundo, hay varios que ya se murieron. Esto es como mucho más lavado, si se quiere. Pero es muy lindo también porque tiene un ojo de esta época que no se parece nada, o por lo menos no se parece demasiado, a 1995. No, claro. Me acordé de la película de Jonah Hill, ¿no? La que dirigió Jonah Hill. Sí, Midnighties. Muy hermosa, muy hermosa. Que también me gustó esa película. La única creo que dirigió. Sí, es ópera prima por ahora, sí. También buscó skaters por la calle y los hizo actuar. Totalmente. En LA. Es una serie que pertenece a ese subgénero que se llama Slice of Life, que es filmar ese día a día, esos detalles mínimos, sin una parábola dramática, sin grandes épicas. Te tiene que gustar ese estilo porque no es que hay grandes dramas o que pasan grandes cosas. La directora filma a estas chicas andando en skate. Hay una mirada muy amable con drogas blandas, lo cual me parece interesante. Fuman porro todo el tiempo, comen hongos alucinógenos. El skater y el surfer en ese sentido. Sin una mirada moralista, lo cual es interesante porque es una serie juvenil, digamos. Es una serie más para jóvenes que para adultos. Un motivo para ver esta serie y que me gustó mucho, no sé qué te habrá pasado a vos, Clement, y es que te teletransporta a la adolescencia, digamos. Te hace pensar cómo nos sentíamos en ese momento, cómo pensábamos, cómo actuábamos, qué nos pasaba con esos amigos que eran tu constante salvataje, que eran tu familia. Y con detalles como, por ejemplo, te gustaba alguien y pasabas por al lado y no lo saludabas. Esas cosas que uno hacía que no tienen ninguna explicación, pero que está bueno cómo volver a vivir esa experiencia de ser adolescentes e incluso de valorar la adultez. Digo, yo valoro muchísimo no tener que hacer tiempo hasta las 3 de la mañana para ir a una fiesta. Digo, para mí la adultez hay que valorarla porque tiene un montón de ventajas que la adolescencia no la tenía. Bien, está claro la película de nuevo, la serie, perdón, en HBO, pero se encuentra, bueno, en HBO. Sí, esto es así. Esta primera temporada que tiene 6 capítulos de media hora la pueden ver en HBO Go o en Flow si tienen HBO. Yo les digo que la vean porque el 29 de junio llega HBO Max a Latinoamérica y ahí van a poder ver la segunda temporada que se estrenó hace apenas unos días con 6 capítulos nuevos que está buenísimo porque es seguir conociendo la vida de estas skaters y digo, a skaters frustradas como yo que me hubiera encantado ser estas chicas, es una buena oportunidad para sentirse que uno anda en skate porque realmente lo ves y sentís que estás andando en skate. ¿Cómo, cómo diría Bernardo? Bernardo, ¿qué diría Bernardo de Betty? Sí, duermo 4 horas. Y sí. Porque sos adolescente y dormís nada. Y sí, está perfecto, no se duerme. Bueno, ya tienen toda la tarea. Gracias Maya, vendrá posteo con explicación. Con interacción, con recomendación, con todo que nuestra audiencia que te ama lo está esperando. Sí, yo los amo así que así será. Lo quieren guardar. No, no, pero dejalo por escrito que después yo me fijo más adelante. Yo le llamo el resumen del rincón del vago. Bien. Quienes no tomaron nota, ahí tienen todo. Con chanchito, con conejo, con todo y con indumentaria preparada para Chorigaves. Por supuesto, lista, lista. Maya de Bowix ha pasado por acá, ¿nos queda? Todavía, un rato más. Urbana Play, te conecta. Desde cualquier parte del mundo, de lunes a viernes, de 6 a 20 horas, Buenos Aires.